Perdóname Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí y hoy se vuelven contra mí Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname si los celos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname Si hay algo que quiero eres tú Si pudiera detener el tiempo juro que lo haría Para así recuperar tu amor el que perdí aquel día Por no saber valorarlo estoy aquí por ti sufriendo Ahora me encuentro solo y destrozado porque no te tengo Si pudiera detener el tiempo juro que lo haría Para así recuperar tu amor el que perdí aquel día Por no saber valorarlo estoy aquí por ti sufriendo Ahora me encuentro solo y destrozado porque no te tengo Extraño tu calor Extraño tu calor Me está matando el frío de tu adiós Quiero sentirte aquí en mi habitación Me estoy volviendo loco quiero escuchar tu voz Otra vez porque eres mía Si tú no estás mi alma está vacía Y aunque lo intento yo no encuentro la salida Para escapar de ese dolor que está matando mi corazón De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no lo entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo Con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí Y quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Noelia, 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 noelia Parece que me va a llamar Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la playa Noelia, 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 Noelia Como quisiera quedarte todas las mañanas Y de tus sueños ser el guardián que te acompaña Besarte toda hasta no descansar Y decirte al oído que te quiero cada día más Como quisiera Subir contigo hasta las estrellas Que posaras delante de mí Y junto a ellas No tendré ningún temor de asegurar Que tú eres la estrella más bella Como quisiera Quisiera, como quisiera Buscarte y encontrarte Como lo quisiera Quisiera, como quisiera Que seas mi fuente de vida Como lo quisiera Como yo quisiera No pierdo las esperanzas de tener esa mujer Y disfrutar del placer toda una noche completa Yo no perdería esa oferta Si se llegara a ofrecer Le daría hasta no poder amor hasta que amanezca Si eso es lo que tú quieres Si eso es lo que tú quieres no te puedo detener Solo te quisiera ver cuando todo eso acontezca Ojalá y no te arrepientas de lo que piensas hacer Porque es mejor precaver antes que un error comenta No te lo dices Porque a ti no te conviene Porque las ganas le tienes como se las tengo yo Se las tenía y bastante lo lo niego Pero mis ganas se fueron cuando mi amigo contó Que amar a ella es peligroso Porque enamora a los hombres y luego los vuelve locos Y al mismo tiempo tiene a uno y tiene a otro Y a todos les da comer ese fruto delicioso Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti No papá Ja Yo no Ni yo menos ¿Y entonces quién? ¡Ojalá pa' ti, bulito! Tú me lo dices porque a ti no te conviene Porque las ganas le tienes como se las tengo yo Se las tenía y bastante lo lo niego Pero mis ganas se fueron cuando mi amigo contó Que amar a ella es peligroso Porque enamora a los hombres y luego los vuelve locos Y al mismo tiempo tiene a uno y tiene a otro Y a todos les da comer ese fruto delicioso Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti Yo cojo por otro lado A esa mujer no la toco ni con un dedo prestado Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti De ella estoy decepcionado Que la coja para él el que se encuentre ostinao Que la coja para él el que se encuentre ostinao Cógela, cógela, cógela tú Mejor cogelá pa' ti Mejor cogelá pa' ti